...de separar el sabor, manifestado en Cristo. En medio de las dificultades que nos amamos, Dios nunca falla. En un poco antecedió la segunda aventura, tomada la carta de la ponte a San Pablo a los romanos. En un poco antecedió la carta de la ponte a San Pablo a los romanos. En un poco antecedió la carta de la ponte a San Pablo a los romanos. En un poco antecedió la carta de la ponte a San Pablo a los romanos. Tu palabra de la vida, confío en ti Señor, tu palabra que sea eterna, en ella esperaré. El Señor es mi corazón y con tu espíritu, proclamando el canto de los cielos, en un salmado, gloria a ti Señor. El Señor es mi corazón y con tu espíritu, proclamando el canto de los cielos, en un salmado, gloria a ti Señor, tu palabra que sea eterna, en un salmado, gloria a ti Señor. El Señor es mi corazón y el gloria a ti Señor, gloria a ti Señor, gloria a ti Señor. Maestro, que bien está aquí, vamos a hacer tres cosas, una para ti, otra para usted y otra para mí. No sabía, estaban asustados, no sabía lo que lo tenía. Se volvó una nube y lo subió y salió una voz de la nube. Este es tu hijo, amado, escuchado. De pronto, al mirar alrededor, no hubiera una nube a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó. El Señor, el Señor, no sabía, Lord, no congrí jamás lo que había escrito a que el Hijo del Hombre, precipitó de entre los muertos. Esto es el que lo de acá me discutía. ¿Qué querías decir a Dios de Jesucristo de entre los muertos? ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Nos sentamos! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Por Dios A salir de su tierra A ponerse en camino Abraham inmediatamente Obelece a Dios y tiene o prometa hacer su voluntad en la fe. Dice Abraham, aquí me tiene, Señor. Y algo muy importante que le pide Dios, probando su fe. Sacrificame a tu Hijo. Después que Dios escucha a Abraham que le pide, que le dé el Hijo, Dios se lo da. Pero después se lo pide. Y Abraham no duda en un herdecer a Dios. Y cuando él iba a levantar el cuchillo en el monte Moria para sacrificar a su Hijo Isaac, Dios a través de un ángel le detiene la mano. No lo hagan. Quedan probando su fe. Abraham respira. Abraham en la obediencia confía cuando el niño le preguntaba, llevamos la leña, llevamos el cuchillo y el cordero, ¿dónde está? Dios provee. Esa palabra es garantía, fortaleza. Dios provee. Dios proveerá mi Hijo. Y como habrá también nosotros, somos probados en la fe. Y escuchamos, en medio de las dificultades, de la prueba, de la petición de Dios, esa frase que el mismo Abraham dio propiedad. Dios proveerá. No tengamos miedo. No tengamos miedo. Mantengamos la fe. Y es verdad. Dios provee. En medio de la dificultad. Él nos da la fortaleza en medio de la prueba Abraham Dios lo pone a prueba recuérdense que el nombre de él antes era Abraham cuando Dios lo llama de cambio ya no te llamarás Abraham sino Abraham Abraham Dios nos prueba y nos da la certeza la garantía de que las promesas de Dios se cumplen ahí tenemos al Padre en la fe y Abraham encuentra un carnero envuelto en unos arrojos y se lo sacrifica a Dios que prueba más grande Abraham pensaba pero si te lo pedí ahora me lo quitas pero no de a Dios cree en Dios y toma y se va a este monte Jesucristo también en el Evangelio de hoy nos invita a poner nuestra confianza en el Señor en este Evangelio de San Marcos que bien se está en el monte de la transfiguración Abraham sube al monte Moria Jesús sube al Tabor a la montaña y allí se transfigura se manifiesta la gloria antes de entregar su vida estaba Pedro Santiago Juan y Pedro se da cuenta de la manifestación de la teofanía de Dios allí en ese monte que bien estamos aquí que bien se está en la presencia de Jesús el monte de Dios la montaña de Dios allí se presenta Moisés y Elías como signo de la ley de los profetas en esta transfiguración vamos a hacer tres tiendas que bien estamos aquí que bien se está con Jesús que manifiesta su gloria antes de padecer en su pasión y Moisés Elías están presentes en ese momento ley y profetas y la expresión de Pedro es que él está arrebatado él está también tocado por la fuerza del Espíritu en esa montaña y nosotros tenemos que experimentar a Dios y estamos llamados a vivir en la fe esa manifestación de Dios esa teofanía pero antes de la gloria está la pasión y la gloria de Dios se manifiesta para que sepamos que también un día Dios nos va a manifestar a nosotros en su plenitud pero no hay domingo de resurrección sin Viernes Santo y pasar por la cruz es obtener gracia para resucitar con Cristo para que tengamos victoria en Cristo pero sin cruz no hay resurrección aprovechemos hoy Abraham en la prueba y a Jesucristo que se transfigura en el monte Tabor sube a la montaña y verás al Señor la cuaresma es ascender hacia Jerusalén hay que subir para poder ver la gloria de Dios yo te digo que si tú crees verás la gloria de Dios la fe se pone hoy de manifiesto no tengamos miedo subamos Abraham al monte por él y nosotros al monte de Dios subamos caminemos vayamos escalando subamos a nuestro calvario allí se nos va a manifestar esa gloria que un día en su plenitud vamos a disfrutar todos que Dios nos ayude a mantenernos firmes en la fe mientras subimos ascendemos hacia Jerusalén para que luego manifestada la gloria de Dios podamos vivir eternamente en esa promesa de la resurrección que Dios nos dé la gracia de pasar por esta vida asumiendo y sublimando y ofreciendo para que con Pedro podamos decir que bien se está con el Señor pero hay que pasar por la cruz para luego vivir la gloria de la resurrección me imagino Abraham no lo hagas Abraham fue probado en la fe tú y yo también somos probados en la fe pero se nos va a manifestar esa gloria de Dios que el Señor nos dé la gracia de la perseverancia en este camino de la obediencia para que luego se nos manifieste como a Pedro a Santiago y a Juan la gloria de Dios vivamos la ley y los profetas y esperemos con fe esa manifestación gloriosa somos probados pero vamos a ser más que vencedores no tengamos miedo confié en aquel que nos ofrece una vida eterna la gloria de Dios y que un día todos juntos podamos vivir esa alegría del resucitar que pasa por la prueba en la cruz también aprovechemos este tiempo de cuaresma y vivamos nuestra fe para que el Señor nos dé en el día de la paga la resurrección pidamos al Padre en la fe a Abraham que nos ayude a mantenernos firmes en las promesas que el Señor nos bendiga a todos para que podamos ver esa resurrección y la podamos vivir a su plenitud que Abraham sea un modelo que Moisés sea un modelo para que nos mantengamos firmes en la lucha en la prueba hasta que lleguemos plenamente a la resurrección que nos promete Dios a través de Jesucristo que así sea en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ustedes creen en Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ustedes creen en la iglesia católica puesta por Jesús como el monte como el monte como el monte para que subamos y podamos experimentar la gloria de Dios creen en Jesucristo el Hijo de Dios que se dona para nuestra salvación creen en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna presentemos al Señor nuestras súplicas para que la iglesia sus pastores y todos los no les no 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 Gracias por ver el video 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 ¡Cu�! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 인wémon Develop, Instagram ¡Gracias por ver el video! Recuerda Ingles of a verking Vamos a ver y lại ventura En la cuenta de la información Gracias por ver el video Gracias por ver el video Keep up believed in the video implicit overcome ¿Quierecht leveraging かな' Battery Em No te sientas lejos de mí, yo estoy aquí, Jesús vino a mí, me consoló y me dijo, no te sientas triste, que estoy junto a ti. Dime al pueblo que te amo, dime al pueblo los cuido, cuando se sientan lejos de mí, yo estoy aquí. Cuando fui al calvario, mi derramé de mi sangre, morí por ustedes, para que vida regalas. Dime al pueblo que te amo, dime al pueblo los cuido, cuando se sientan lejos de mí, yo estoy aquí. Por siempre recordaré, cuando te vino aquí, yo estaba ciego, hasta ahora creo. Dime al pueblo que te amo, dime al pueblo los cuido, cuando se sientan lejos de mí, yo estoy aquí. Jesús vino a mí, me consoló y me dijo, no te sientas triste, que estoy junto a ti. Dime al pueblo que te amo, dime al pueblo los cuido, cuando se sientan lejos de mí, yo estoy aquí. Cuando fui al calvario, cuando fui al calvario, mi derramé de mi sangre, morí por ustedes, para que vida tengan. Dime al pueblo los cuido, cuando se sientan lejos de mí, yo estoy aquí. Alma de Cristo, santifica, cuerpo de Cristo, salva, sangre de Cristo, embriaga, agua del costado de Cristo, lava, pasión de Cristo, conforta. Oh buen Jesús, oye Dios, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, se sienta, en la hora de nuestra muerte, llame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos, amén. Y el viernes, miércoles y viernes, a las cinco y media de la tarde, no a las cuatro, cinco y media, y el viernes, a las cuatro de la tarde, el Viacruci, dentro del templo, tanto aquí como en San Miguel. En San Miguel va a haber misa, los viernes, a las cinco y media, pero antes, a las cuatro, va a ser el Viacruci, dentro del templo, así que están ya avisados. Lunes, miércoles y viernes, a las cinco y media, la misa. Martes, jueves y sábado, al San Miguel, a las cinco y media, pero los viernes, habrá misa también, en San Miguel, a las cinco y media, y antes de la misa, a las cuatro, el Santo Día Cruz, tanto aquí como en San Miguel. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al darnos en tu sacramento, el cuerpo glorioso de tu Hijo, nos permite participar, desde ya, como premio, la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El niño que va a ser presentado, que lo trae. Ay, ven, ya ves, te presento al Señor, para que crezca en gracia, en sabiduría y en edad, y luego reciba las aguas bautizadas. Y yo te bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con ustedes. Amén. 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 Buen día para todos.